Venga, por favor, que estoy intentando hacer un vlog. Bueno, pues a estar muy quieto y el cielo está muy quieto. ¡Hola! Estoy cantando la canción de la oreja de Van Gogh, porque este monumento representa la oreja de Van Gogh. Y ahí podéis ver el Rockefeller, al que voy a subir luego. Vamos a comer un perrito caliente de la calle. Aquí estamos comiéndonos un perrito de la calle, en Central Park. Bueno, casi. No, no, estamos en Central Park. Estamos frente a Serendipity 3, que es el restaurante que sale en la película con el mismo nombre, Serendipity. Después de estar en el Serendipity, hemos ido a mear a un sitio muy cool, muy cookie, en el Bloomingdale's, que igual lo conocéis porque salía también en la película Serendipity, y en Friends, que era donde trabajaba Rachel. Y luego hemos estado paseando por la tercera avenida, que es donde estamos ahora, y hemos estado jugando a los rascas. Somos un poco ludópatas. No, hemos apostado solo un dólar, pero nos iban tocando dos dólares, cinco dólares, y entonces hemos seguido jugando. Y eso, aquí estamos bajando hacia el sur. ¿Dónde está el sol, Sara? Pues a ver, según la posición del sol que está allí, claro, ahora ya es por la tarde, eso tiene que ser el oeste, porque el sol se pone por el oeste, como todo el mundo sabe, entonces el sur está allá. Estamos yendo hacia el sur, por la tercera avenida. Ollane me acerrae a unos sitios de verdad, ¿habéis visto? Estamos en un puente en el que se ve, es la calle 42, la calle 42 y se ve el Chrysler ahí, que está a contraluz, o sea, estoy a contraluz ahora mismo y no sé lo que estáis viendo, pero es una vista muy bonita de la calle 42 con los edificios, el Chrysler y todo. Aquí estamos, sentadas en el césped de Brian Farr, tumbadas también, qué bonito todo. ¿Tú lo has pintado eso? Bueno, así se manda. Uy, justo me lo voy. El durazno, el durazno. El durazno, la calavera no chicha, se fue a Sevilla. Pero si después le devolvieron la silla. ¿La silla era de plástico o de madera? Era de tela. Ah, de tela. No, no, era una de esas. Ah, de esa de... No, era como la del señor de allá. Es que ese es, ese es el señor. ¿El descansador? Ese es el que perdió la silla. Pero si ahí está en la silla. Bueno, pues así son las conversaciones de esta tarde. Pues ha estado lloviendo. Por favor, Kira, que no había gente. Vale, a la de tres. Es una venganza porque antes he estado haciendo el eroquismo con las fuerzas, Sandra, a esta mujer. Venga, por favor, que estoy intentando hacer un vlog. Ah, sí? Bueno, pues ha estado lloviendo y el cielo está a un lado y eso, pero voy a subir a lo alto de Roquepelle para ver las vistas en el Pine State y en teoría la puesta de sol. Pero creo que no voy a ver mucha falta de sol. Y ahora está pasando un helicóptero y no sé si me vais a ver. ¿Qué buscas? ¿El helicóptero? Sí, pero no. Lo he encontrado. Bueno, pues eso. No sé qué voy a ver, pero bueno, a menos veré los edificios y eso. Bueno, o sea, ahora se ha quedado dos palabras. Ahora os enseño. Ah, sigue, sigue. Ahora os enseño. Pues yo enseño el Roquepelle, ¿vale? Decioso. Una obra de arte. Qué vértigo, madre mía. Esto es de cuando estaban construyendo el Roquepelle. Este es el camino que me daba a la dama. ¡Tienes un paro de arte! ¡Gracias, everybody! ¡Your next stop, M67, enjoy the view! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? ¿Vas a venir la cámara? ¡No! 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 Pues llueve, llueve mucho. Me han escogido el mejor día. Estamos en el piso 67, pero llueve mucho y es imposible salir afuera. Parecía que la lluvia había dado un respiro de 10 minutos, pero no. Empieza a llover de nuevo y goterones. Voy a guardar la cámara. Voy a guardar la cámara. Eso es Central Park. Y aquí todo el montón de gente para ver el Real Estate. Pues aquí estoy. La ascensión de suido es rapidísimo que se maneja mucho en los oídos, pero en otras vistas no se dan. Estoy aquí como una sapina en una lata. Espero que se vea algo. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. Al final la lluvia ha dado algo de tregua y los 32 dólares que cuesta subir al Top of the Rock han merecido la pena. Ahora me voy ya para Grand Central y me voy para Larchful que es tarde y me espera un viaje largo. Y eso, hoy he podido tachar varias cosas de mi lista y mañana espero un día de lluvia, así que no ha habido nada interesante, pero bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme.